Hola que tal amigos y amigas, como están? Sean ustedes bienvenidos a su canal CCGS Escuela Yo soy el chef Jorge Camacho Y el día de hoy les voy a enseñar a hacer Una rica salsa de chive ajo Que la vamos a convertir al final de cuentas O la vamos a utilizar para preparar una rica pancita Al estilo CCGS Vénganse para que vean cuáles son nuestros ingredientes Ok amigos, pues para esta rica pancita Le necesitamos definitivamente pancita Aquí tenemos callo, libro De todo tipo de partes de la panza También vamos a necesitar Ajo, cebolla Un poco de consomé de pollo Consomé de res también De chiles vamos a necesitar Chile guajillo Y chile de árbol Le vamos a poner un poco de jitomate Sal de grano, orégano Laurel, tomillo y mejorana Bueno, pues vamos a nuestro procedimiento Ok, lo primero que vamos a hacer Va a ser partir en pedazos más pequeños Nuestra panza Están así, como en este vuelo Esta parte se puede limpiar de esta manera Miren, así Quitamos la parte feita En la guita aparte Que está muy bien Y bueno, vamos a poner toda esta pancita A coser Vamos a pasar para acá Aquí vamos a ponerle cebolla Ajo Sal de grano Ponemos las hirvas de olor Ok Laurel, tomillo y mejorana Y un poco de orégano Revisamos nuestra olla Que esté bien Muy bien, checamos Nuestra olla Ponemos aquí Y cerramos Vamos a ponerle a coser nuestra panza Por alrededor de unos 20 minutos Y la revisamos Ok Bueno Aquí vamos a empezar a asar Nuestros chiles Chile guajillo Chile de árbol En algunas regiones del norte Del país Ponen un poco de maíz pozolero Al mondongo ¿Se le llama mondongo o pancita? A mí me gusta llamarle pancita Es igual Mondongo o pancita En algunos rotos Porque lógicamente Tenemos que Siempre Respetar Lo que se llama Peps Ok Primeras entradas Primeras salidas O sea Que es lo que está por ahí Más viejito Pero hay que ocuparlo Por supuesto Y en esta ollita De atrás Vamos a A poner un poco de agua Para ir poniendo Sus chiles ya asados A blanquear Están muy bien Apagamos Y ponemos aquí Nuestro chilito Listo para Que viergan Perfecto De este lado tenemos aquí Nuestros chiles Que se están ya blanqueando Recuerden que de este lado Tenemos nuestra pancita O mondongo Que se está cocinando Se va a llevar un tiempo Va a cocinarse Va a quedar Suavecita Y bueno Después Vamos a mezclar Nuestra salsa De chile ajo Que es la que vamos a hacer aquí Y la vamos a mezclar Con esta pancita Con parte del calvo Que está aquí Y va a dar Que maravilla Bueno Pues vamos a empezar a hacer Nuestra salsa De chile ajo Para esto Necesitamos aquí Nuestros chiles Que están de este lado Vamos a poner En la licuadora Vengan para acá Como se pueden dar cuenta Ya le apague A la olla express Se está saliendo ya Todo el vapor Dejemos que se enfríe Bien, bien, bien Para poder abrirla Cuando esta válvula Ya saben Se baje Podemos abrirla Vamos a checar entonces Aquí vamos a empezar A poner nuestros ingredientes Ajo Aquí tenemos más ajos No se preocupen Y vamos a colocar Nuestros chiles Que están ya bien lavaditos Bien escurridos Ahí está Todos nuestros chiles Y le haremos un poquito Del mismo caldo Del mismo caldito de cocción Ya está frío Ya lo puedo tomar así Sin ningún problema Ahí con eso Vamos a colocar aquí mismo Nuestro cubito De consomé de res Y un poquito De consomé de pollo ¿Vale? Un poco de sal No mucha Y licuamos Bueno, hay que checar Que tal está Nuestra pancita Un poquito más de cocción Ya está lista Ya está realmente buena Un poquito más de cocción Nada más Y de este lado Vamos a prenderle La lumbre ¿Sí? Para poner a freír Nuestra salsa Y este vamos a colarlo No más que déjame Me quedarme un trazo Vamos a colar esto Ponemos aquí nuestra salsa Muy bien Y la vamos a freír Un poquito nada más Para sazonarla Muy bien Aquí mismo Vamos a incorporar Nuestra panza ¿Ok? Para que se empiece A tomar un sabor Delicioso Y enchiladita Con todo nuestro chile Vean esto Vean esto Vean cómo se toma El color El sabor De nuestro guajillo Ok Nuestro chilito de árbol Vamos a probar Nada más Ah, está buenísimo Delicioso Ok Nada más Unos cuantos minutos Unos Cinco minutos Por mucho Que esté ahí Sazonándose Muy bien Vamos a poner aquí Un poquito de caldo Por mientras Pero vamos a poner Todo, todo nuestro caldo Se lo vamos a poner aquí Nada más que Para que no se vea tanta grasa Fíjense Fíjense por qué hago Se mueven círculos Y se abre una parte Que no tiene nada de grasa Fíjense la diferencia Entre este Ok Vean este Ahora vean este Ya vieron Entonces si yo lo quito Le doy vueltas Prácticamente Tomo caldito Y lo paso para acá Muy bien Y lo vamos a dejar ahí Nada más unos diez minutos Y está listo Para servirse Por mientras Voy a empezar a hacer Mi guarnición Que es nada más Un poquito de cebollita picada Y listo Ok amigos Pues ya está lista Nuestra pancita Que hicimos a partir De una salsa De chile ajo Muy bien Bueno Vamos a servir Vamos a dejarlo De las tortillitas Y vamos a desayunar Sientense qué maravilla Aquí está Venga Acá Nada más A esta pancita Le ponemos lo siguiente Un poco de cebollita Su limoncito Bueno amigos y amigas Pues muchas gracias Gracias por ser parte De nuestro canal Por suscribirse Compartan Y nos vemos En el próximo video Hasta luego ¡Gracias!